El paciente ha respondido adecuadamente, la intervención quirúrgica ha sido todo un éxito y en los plazos previstos estamos nosotros cumpliendo con ayudar al señor en su pronta mejoría y recuperación como es el estilo de solidaridad salud. Con éxito se realizó la intervención quirúrgica al fiscalizador de transporte público Jorge Jiménez Delgado, quien fue atropellado por un irresponsable colectivero mientras cumplía funciones en la avenida Arequipa. La operación al servidor público se realizó en las instalaciones de Cardio Solidaridad, institución perteneciente a la red de hospitales de la solidaridad. El señor Jiménez ha sido contributorio de una operación que se llama osteosíntesis. Esta operación consiste en unir los fragmentos del hueso fracturado para poder obtener la mejor consolidación y obviamente el hueso se pueda adaptar a la mejoría rápida y adecuada. Para esto se ha utilizado una placa de titanio con unos pernos de titanio, que son elementos especiales y muy sofisticados para estas intervenciones, para que puedan unir estos fragmentos. Jiménez Delgado podrá recuperarse de las graves lesiones en 30 o 40 días. Bueno, ante todo dar las gracias al alcalde por el apoyo que le están brindando a mi esposo. Yo también soy inspectora y también veo lo que a diario pasa con los conductores, los colectiveros, las agresiones que hay para nosotros. Más que todo agradecer a todas las personas que le están apoyando a mi pareja. Como se recuerda, el conductor que atropelló a Jiménez Delgado se encuentra actualmente en prisión mientras espera el juicio que se le iniciará con el fin de determinar su responsabilidad en los delitos de violencia y resistencia a la autoridad agravada.